Hola, hola, hola amigos, ¿qué tal? Aquí tenemos la Nebula GTR100 Haciendo las pruebas para un cliente Este efecto tiene luz calidad, luz de láser RGB Y LED bastante potente, RGB guay Pueden funcionar a compas de la música, automático La puedes usar a DMX A ver, ahí está Este efecto es excelente para colgar en el techo Para una pista de baile de 90 metros cuadrados Es suficiente, bueno Tiene luz cálida que hace mucho más hermoso Los colores son RGB guay Bien chéveres, ¿ah? A DMX la puedes trabajar los colores enteros Y muy aparte puedes hacer efecto de cortadora Tanto LED, láser y el efecto ámpar Ya cumplen las tres funciones a la vez Para tocar tu cuerpo Luego, yo quiero que lo bailes lejos Y cuando pusieron ferreo Aumentaron tus deseos No lo viste para tener Si en verdad ¡Gracias!